Al mariachi de mi tierra, de mi tierra tapatía voy a darle mi cantar Arrullado por sus soles, se meció la cuna mía y se hizo mi alma musical Sus violines y guitarras, en las quietas madrugadas son un dulce despertar Alma virgen del mariachi, cuando escucho tus canteres me dan ganas De llorar El mariachi suena con alegre son, oye como alegra canta mi canción Suena el arpa vieja, suena el guitarro, el violín se queja, lo mismo que yo Son sus torres catedrales, como blancos alcatraces, alcatraces al revés Es San Juan de Dios mi barrio, monto a pelo y bebo en carro y la tequila es mi mujer El sombrero ancho es mi lujo, los mariachis son mi gusto pa' cantarle a quien yo sé Ay te patitlan bonito, y esos saltos de Jalisco donde somos los de ley El mariachi suena con alegre son, oye como alegra canta mi canción Suena el arpa vieja, suena el guitarro, el violín se queja, lo mismo que yo Suena el arpa vieja, suena el guitarro, el violín se queja, lo mismo que yo Suena el arpa vieja, suena el guitarro, el violín se queja, lo mismo que yo Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana Hueles a limpiar, rosa temprana Ábreme cara, fresca el río Sobre palomas tu caserío Guadalajara, Guadalajara Parece pura tierra mojada ¡Ay! Colomitos lejanos ¡Ay! Hay colomitos inolvidables, inolvidables Como en las tardes, que en la lluvia desde la roma No nos dejaba ir a zapopar Guadalajara, guadalajara hermosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua de pozo Y en tu mujer se en el rebozo Guadalajara, Guadalajara ¿Quién es el alma más mexicana? ¡Ay! 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 Guadalajara! Guadalajara 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!